Pues yo salté de alegría. Un momento muy feliz. Fue tan... ¡ah! Pues... fue genial. Terminé, yo estaba nervioso y estaba caminando por ahí. Yo no quería ni entrar a ver los resultados. Le dije, profe, vaya y usted ve y me dice. Yo nunca había montado una vida en ese oficio. Fue como lo más emocionante empezando. Yo estuve muy nerviosa y fue muy emocionante cuando veía menos niños y algo pasando más, más, más. No emocioné mucho. El profesor llegó y dijo, ¡ay! Y pues aquí vamos a... pasamos a la final. Cuando supe que venía a Bogotá me emocioné mucho. A mí me llamé a mi mamá y ella me dijo, listo, de una yo voy contigo. Le tocó pedir permiso en la oficina, pues, pero... Pero se lo dieron con todo el gusto. Dieron, vamos para Bogotá y eso. Y pues... fue alegría, muy feliz. Pero ya, de último, ya no me llamaron, ya no me llamaron, ya no me llamaron. ¿Y qué le trae yo? Fue muy emocionante para mí. Tenía muchas nervias. Y casi no me lo creo. Es una oportunidad que cualquier persona quería tener. Inscríbanse. Eso no cuesta nada.